Muy buenas noches, Marco. Así es. Comenzamos de inmediato a revisar información policial que ocurrió durante esta jornada, iniciando en San Bernardo, donde se encontró el cuerpo baleado de un hombre de aproximadamente 40 años. Una situación que ocurre en horas de la tarde a las afueras del CESFAM de esta comuna, cuando los distintos equipos de emergencia de este centro asistencial se percatan de que un hombre había sido abandonado en la vía pública y de inmediato le ingresan a la sala de urgencia. Pero pese a recibir toda la asistencia por parte del equipo médico, este hombre termina perdiendo la vida en el lugar y de inmediato se da cuenta de lo ocurrido a personal de Carabineros para que se hiciera a cargo de toda la investigación. Una de las primeras hipótesis que se está manejando hasta este momento es que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que lo que pueden relatar distintos testigos de lo ocurrido es que el cuerpo fue abandonado por un vehículo. Lo arrojaron desde este automóvil y luego escaparon del lugar en dirección a Desconocido. Aún no se tienen antecedentes de dónde se habría originado toda esta situación, dónde es que ocurre toda esta balacera y el personal de Carabineros se está haciendo cargo de todas las inteligencias correspondientes con el fin de poder esclarecer esta lamentable situación. Este homicidio de una persona de aproximadamente 40 años hay en la comuna de San Bernardo. Tenemos algunas declaraciones más antecedentes que pueden tener personal policial que pasamos a revisar a continuación. Llegó una persona de sexo masculino con identidad desconocida de aproximadamente 40 años con dos lesiones balísticas en la espalda. A raíz de lo anterior, personal policial dio cuenta a la Fiscalía Local de San Bernardo, quien dispuso la concurrencia de personal especializado de la BOCAR, como también del departamento OS9, quien van a efectuar las pericias para poder establecer la causa de muerte, como así mismo si existe la participación de terceras personas en el hecho. Son bastantes interrogantes las que genera este caso y la Fiscalía dispuso de los trabajos de los equipos especializados, tanto de la BOCAR como el OS9 de Carabineros, para que llegaran a este centro asistencial y realizar los peritajes correspondientes al cuerpo de la víctima. Además de tomar declaración a todos los trabajadores que pudieran haber visto algo en el momento en el que este cuerpo fue abandonado, así como también a la revisión de cámaras de vigilancia que hayan registrado el vehículo en el cual fue abandonado este hombre, para poder así identificar a este automóvil y también a sus ocupantes para ver la responsabilidad que tuvieron en este delito, este homicidio haya ocurrido en la comuna de San Bernardo, Marco.